En el marco del Día Mundial de Personas con Discapacidad, se llevó a cabo el tradicional lunes cívico en el Centro de Atención Múltiple número 50, el cual fue encabezado por el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien reconoció al máximo la fortaleza de los pequeños, sus maestros y sus padres. Alumnos y docentes se mostraron agradecidos con el funcionario por acudir a la ceremonia, la cual fue aprovechada para hacer diversas solicitudes al alcalde, entre ellas un aula audiovisual. Fue el alumno William Trejo Herrera quien dedicó un mensaje de bienvenida y la petición al primer edil. No se olvide de nosotros que esta es su casa en la que siempre será bienvenido y lo estaremos esperando con cariño. Muchas gracias señor presidente, lo esperamos en esta su casa. Para la inauguración de nuestra aula de uso múltiple, la cual nos enorgullecerá que lleve su nombre. De igual forma, la directora de la institución educativa, Rosario Saucedo, solicitó comedores para los alumnos. Por su parte, el alcalde mostró su lado cálido y humano con los pequeños y se comprometió a entregar mesas y sillas para que los alumnos puedan comer dignamente, pues la escuela es de tiempo completo. Además, aseguró que se buscaría construir el aula solicitada en caso de ser factible. Conozco la problemática, pero al mismo tiempo reconozco el valor, el esfuerzo, la voluntad, el deseo de los niños de superarse para integrarse a la vida cotidiana, sé lo que es vivir, compartir la vida con personas con capacidades diferentes. Por eso estoy muy orgulloso de estar hoy con ustedes. Tengan la confianza de que el recurso que tenemos para apoyar la educación va a ser canalizado a la escuela para cumplir primero con la solicitud como escuela de tiempo completo, la solicitud de que tengan mesas y sillas primeramente, para que tengan un lugar donde comer. Pero también vamos a ver y vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplir por un salón de áreas múltiples. Para finalizar el evento se hizo entrega de reconocimientos a los alumnos destacados, además de equipo deportivo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reportó para las noticias TPP, Carelia Macedo.